¡Como de pasión y jaleña! ¡Qué eres que el morena no ha llevado a las estreñas! ¡Qué eres que el morena no ha llevado a las estreñas! ¡Qué eres que el morena no ha llevado a las estreñas! ¡Con tus besos, dulce bruta que me me hagan! ¡Que se lleva mi tristeza y me da la bequicia calma! Sin soledad, sin amor y la dejada De los pies o sus caricias Que se quedan en el alma Eres que es morena, dentro de pasto y arena Eres que es morena, la dejada, las extraña Eres que es morena, la dejada, sol y la dejada Eres que es morena, la dejada, la dejada, la dejada, la dejada Sol tus besos, mis ojos, los que me mangan Que nos trajeron en mi cesar, que me vuelva a abrir la cara Y yo me llamo, mi amor y la curada De tus besos, las extrañas Que se quedan en el alma A la barra, a la barra, a la barra, a la barra House, ois, la dejada, a la barra, a la barra Siasi yaesta, a la barra, mira dos orellos La barra, acá va la Allah Uhhhh, ehhhhh Y vamos, vamos Tell us please ¿Isso? A la barra, en la barra, en la barra Es morena, mi delirio y mi condena Es la magia de su cuerpo O el perfume de su aliento Es el fuego de conguera Que me tiene prisionera La magia de la magia Es morena, eres tú, mi sol y arena Es morena, mi delirio y mi condena Eres suave como el viento Eres dulce pensamiento Eres sol de mis trigales Eres miel de mis cañales Son sus besos Dulce fruta que me embriaga Que se lleva mi tristeza Y me vuelve a vivir la calma Prisionera, en tu amor el amor De tus brazos, sus caricias Que se quedan bien en el alma Eres piel morena Canto de pasión y arena Eres piel morena La noche bajo las estrellas Eres piel morena Y me llaman la noche bajo las estrellas Desde tu bebé Y me muerda Voy a subir la calma Y me vuelve a subir la calma En el lado estoy feliz Eres piel morena Tengo tantas cosas para ti Eres piel morena, yéndome en tu vida lentamente Eres piel morena, y eres prisionero